A esta hora de la tarde, noticia de último minuto, un choque múltiple entre al menos ocho vehículos ha dejado un saldo de dos personas fallecidas. Según las primeras informaciones, un vehículo de carga pesada sufrió fallas mecánicas que le habrían impedido frenar, impactando así directamente contra una fila de vehículos que se encontraban esperando su turno en el peaje Chicama. Como resultado de este fatídico accidente, se ha confirmado la muerte de dos personas, mientras varias otras más han resultado heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros de salud cercana.